El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 1.405 casos nuevos de coronavirus en el territorio provincial. Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar lugar al reporte epidemiológico COVID-19 de la provincia de Santa Fe del día de la fecha. Vamos en primer lugar a la situación epidemiológica que todos están esperando. Y hoy Santa Fe informa 1.405 nuevos casos. De esta manera sumamos 94.500 casos desde el principio de la pandemia hasta la fecha. De estos casos, en el sector público están internados hoy 259 pacientes en terapia intensiva y 496 pacientes en camas de sala general. Es muy importante el número de recuperados porque ya alcanza una tasa del 80%, esto es un muy buen número de recuperados, y suman 75.688. Hemos descartado más de 66.000 casos, exactamente 66.075, y al día de la fecha se suman 1.016 fallecidos. Esto es una tasa de letalidad del 1.08. Vamos a hacer el desglose de estos casos por localidades. En la ciudad de Rosario tenemos 470 casos. En la ciudad de Rosario tenemos 15 casos en Maciel y en Villa Cañás. 14 en Alcorta, 13 en Puerto General San Martín, 12 casos en Teodelina, y 11 casos en las localidades de Casilda, El Hortondo y Galvez. Vamos a ver a continuación en las placas las demás localidades que tienen 10 o menos casos. Esto nos permite evidenciar la distribución de casos en toda la provincia con un fuerte agrupamiento en todo lo que es la región sur, que es donde se está viendo actualmente el epicentro, pero también ya estamos viendo casos en centro norte y algunos en la zona norte.